El profesor Sexto Cabin dijo que tratan de establecer el consenso para asumir una posición común en el pacto por la educación planteado por el gobierno. El profesor Sexto Cabin dijo que tratan de establecer el consenso para asumir una posición común en el pacto por el gobierno. El profesor Sexto Cabin dijo que tratan de establecer el consenso para asumir una posición común en el pacto por el gobierno.